Música 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 ¡Gracias! 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 Vamos a dar un pequeño desfile para que nos vea el público y el jurado, ¿vale? Pues tenemos a Lía, a Discolo, Kala, tenemos por ahí Oker, Orchi, Eter, Ipa... Venga, tenemos a Discolo, a Lía, a Kala, Oker, Orchi, Eter, Ipa... Bueno, eso no lo voy a decir por el micrófono. ¿Verdad, Discolo, que se cuenta? ¿No os queréis explicar por qué os parecéis a...? A ver, explicados, al perrico veterano más elegante. Vale, pues bueno, le vamos a volver a llamar a Anika con Lía, que se quiere hacer todo el concurso ya sola. Le vamos a llamar también a Oker. Vale, y a Iris también llamamos. ¡Muy bien! ¡Muy elegante, vale! Os recuerdo que tenemos... Tenemos... Bueno, que tenemos que entender que los perrillos están un poco nerviosos aquí, ¿vale? Entonces es posible que los trucos... Venga, muy bien... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso va bien! Venga, muy bien, un aplauso para Isma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quiero aprovechar para decir que... Gracias. 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 Gracias.